Esperamos que la fuerza nos salva bien y a ver que le damos dar un punto a nuestro Guadalajara y sobre todo a México. Muchas gracias. Salvador Reyes Monteón nació el 20 de septiembre de 1936 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue hijo de Luis Reyes, antiguo jugador del Guadalajara y de la selección Jalisco. Heredó de su padre la pasión por las chivas siendo mascota y recoge balones desde los 7 años. La carrera de Chava Reyes como futbolista inició a los 13 años en un equipo amateur llamado Zutag para más tarde llegar a la selección Jalisco y finalmente a los 16 a Guadalajara. Jugó 15 años con chivas y durante todo ese tiempo forjó una imagen de héroe dentro de la institución. Fue de los más famosos jugadores del campeonismo. En 1957 Reyes entró a la historia del club convirtiendo un gol de último minuto que le daría el primer título profesional al club deportivo Guadalajara. ¡Fuelta, Fuelta, 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 Fuelta. Pues vueltas a la cancha todos, en los hombros y eso, y después de ahí nos venimos aquí a Guadalajara y aquí fue hasta la mañana. Es el máximo anotador del rebaño sagrado con 122 tantos en partidos oficiales. Estuvo en siete de los ocho campeonatos que lograría el Guadalajara en la etapa del legendario campeonísimo. Formó una mortífera mancuerna con Héctor Hernández en la delantera y juntos llevaron al Guadalajara a su época de oro obteniendo cuatro títulos de manera consecutiva, algo que no ha sido repetido por ningún otro equipo en la era profesional del fútbol mexicano. Ya en etapa de madurez topolística, iría a jugar a Estados Unidos con los toros de Los Ángeles y cuando volvió a México, lo vendieron a Laguna y finalmente pasó a la San Luis donde terminó su carrera. Y esta Chava Reyes y nuevamente un gol, la de Tom Marino Ocobal. Como seleccionado mexicano, intervino en los mundiales de Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66 jugando todos los partidos. Como entrenador dirigió en dos etapas al Potosino, al Atletas Campesinos, a los Tigres, a los Cuerudos de Victoria y Serranos de Tesuitlán. Para el torneo de clausura 2008 y en un dicho insólito, fichó como refuerzo para el equipo de sus amores, el Club Deportivo Guadalajara a la edad de 71 años como parte de un homenaje al campeonísimo. El 19 de enero del 2008 jugó 50 segundos contra Pumas. Tocando tres veces el balón y saliendo de cambio por Omar Bravo, partido que terminó 3 por 0 a favor de las Chivas en el Estadio Jalisco. Todo un récord para el fútbol mexicano, ya que es la persona de mayor edad en jugar en primera división. En sus últimos años de vida, Chava Reyes fungía como asesor de las fuerzas básicas de Chivas y buscador de talentos en los distintos programas emprendidos por la institución Tapatía. Yo estoy seguro que si no estoy, que ya no esté aquí o algo, aquí me verás diario de todos modos. ¡Pumas! 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 ¡Pumas!